Me acompañan dos docentes de la universidad porque el próximo 23 de mayo se va a realizar el debate de candidatos de cara a las elecciones del próximo 4 de junio. Estoy con la directora de la licenciatura en ciencia política Natalia Álvarez Gómez y la directora de la licenciatura en comunicación social Leila Moreno Castro. ¿Cómo están chicas? Muy bien. Muy contentas de estar acá una vez más. Muchas gracias por la invitación. Leila, ¿cómo se están preparando para este momento, para el próximo 23? Bueno, estamos con muchas expectativas y también inmersas en pleno trabajo de organización, un trabajo que empezó hace una semana, ya bastante más de un mes de trabajo y bueno que para nosotros representa una experiencia inédita en el sentido de poder organizar un evento de este tipo en forma conjunta entre dos carreras, ciencia política y comunicación social y a partir de ahí, bueno, sus docentes y estudiantes trabajando en distintas comisiones porque, bueno, eso es un trabajo que es en etapas, que lo del debate si se quiere es la etapa más visible, ¿no? El día del debate, pero que tiene mucho de trabajo previo y también habrá un trabajo posterior. Así que en este sentido, bueno, es inédito a nivel universitario interno pero también hacia afuera, ¿no? Que la universidad pueda proponer y comprometerse con las temáticas que nos hace falta discutir. Natalia, este es el segundo debate que organiza la universidad, ¿no? Antes se había realizado para las elecciones a intendente. Exactamente. ¿Qué repercusiones tuvo esto y qué nos llevó a, digamos, a organizar este segundo debate? Bueno, la verdad que la primera experiencia fue muy buena para la universidad como para los candidatos y en ello hacia la sociedad. Nuestro rector habla de la universidad de la proximidad y en ese marco estar cerca de la gente y que los candidatos puedan, a través de las transmisiones en vivo, llevar sus propuestas, significó el año pasado un acercamiento concreto y una discusión en términos de igualdad, con igualdad de condiciones para todos, que a través de este trabajo que marcaba Leila es lo que intentamos darle a todos los candidatos, es lo que mejora la performance política desde nuestra visión y además profundiza, ¿no? La democracia, el poder escuchar las propuestas de manera concreta y que cada uno de los candidatos en términos de igualdad pueda expresarse. Para esto, como decía Leila, hay un trabajo muy grande detrás. Lo primero, bueno, resaltar la articulación tan buena que se hizo entre las dos carreras y en ello el Departamento de Sociales, porque logramos articular además todos los estratos, todos los niveles, digamos, alumnos, docentes, no docentes, y poder con ello tratar de llevar la mejor opción a nuestros ciudadanos y también a los candidatos. Se han hecho encuestas para determinar los ejes, hay un reglamento, todos los candidatos van a ser anoticiados de las reglas de manera simultánea, hay distintas comisiones, con lo cual, digamos, nuestra universidad ha puesto una maquinaria de recursos humanos, materiales, para, bueno, poder dar las mejores condiciones para este debate. Bien. Recién mencionaba Natalia que decía las transmisiones en vivo. ¿Cómo se va a transmitir este debate, Leila? ¿Y cuántos candidatos están invitados a participar? Bueno, hemos definido un poco, teniendo en cuenta esto de brindar el acceso y la igualdad de oportunidades a todos, que todos los candidatos, los cabeza de lista, o sea, el candidato número uno que aparece en la boleta de todas las listas oficializadas van a ser invitados para participar de este debate, o sea, que estamos hablando de un número superior al 20. Entonces, es muchísimo, es un enorme desafío que se nos plantea también cómo contarlo y que sea interesante, que sea dinámico, que no sea aburrido. Bueno, un poco de eso va a nutrirse de distintos elementos. Por un lado, cuáles son las temáticas que interesan a la comunidad. Se tomó una muestra de lo que tienen que ver los cuatro estamentos de la universidad, que además de ser vecinos, bueno, participamos de este ámbito, como son los docentes, estudiantes, docentes y graduados. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que nos están preocupando? Y a partir de ahí, conocer cuáles son las propuestas que tienen los candidatos los que nos van a representar en la función legislativa y desde ese lugar que poder hacer. Entonces, bueno, decíamos cuando planteamos, bueno, darle la posibilidad que venga la comunidad entera a escuchar, o sea, en forma presencial. Pero de ahí, teniendo en cuenta que tenemos medios universitarios que están desarrollándose muy bien, entonces, ¿por qué no transmitir en vivo? Y a partir de ahí ingresa el rol de ustedes como canal universitario, que va a haber una transmisión en vivo y que se va a poder seguir por la web. Y también de Radio Universidad, es decir, que se la va a poder escuchar. Con lo cual, nos queremos asegurar, bueno, de brindar las posibilidades que para aquel que no pueda venir, que lo pueda seguir a través de nuestros medios. Bien. Además, también se va a organizar en otros departamentos, aparte de Capital, ¿no? Sí, eso es muy importante porque, bueno, demuestra también esta posibilidad de ser federales y de ejecutarlo. En dos departamentos también, que es donde nuestra universidad tiene sede, en Villa Unión y en Chepes. Donde también la organización, en términos logísticos, académicos y demás, es idéntica a la de Capital. Han viajado y han articulado con los respectivos decanos, nuestros alumnos, docentes y demás. Con lo cual también el eje es brindar igualdad de condiciones para los candidatos y la posibilidad de que nuestra comunidad escuche esas propuestas, ¿no? Y tenga la posibilidad de elegir también en función de ello. Por eso también aprovechamos para insistentemente invitar a todos, a toda la comunidad. Cada uno de sus candidatos puede traer, digamos, las personas que trabajan con ellos, nuestros alumnos van a ir, nuestros docentes, los no docentes, los graduados. Pero también es importante abrir esta invitación a toda la comunidad, a todos aquellos que estén interesados en escuchar estas propuestas y observar a través de un ambiente que intenta crearse en estas condiciones de equidad las posibilidades que cada uno de estos candidatos ofrece. Bueno, ya estamos cerrando la entrevista, así que, digamos, me gustaría remarcar por qué es importante como derecho. Es un derecho de los candidatos, pero también es un derecho de los ciudadanos, ¿no? Generar estos espacios, Diego. ¿Cuál es la importancia de que la UNLAR haga por segunda vez un debate y que eso se proyecte en el tiempo? Bueno, esto, si se quiere, lo quiero relacionar con esto que nos preguntamos, bueno, ¿por qué esta comunicación? Porque uno a veces dice ciencia política es como lógico, es el campo político, entonces es como más directa la relación. Y nos pareció, bueno, muy interesante que de entrada podamos organizar juntas las dos carreras, porque también es la ciencia política, pero comunicada. Es decir, que podamos cumplir un rol de mediación entre lo que es la propuesta de los candidatos, que también tienen la obligación de hacernos conocernos esas propuestas, de contarnos, y a veces no están dados los ámbitos, ¿no? O no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a ámbitos donde, en función de eso, el resto de la comunidad conozca sus mensajes. Y por el otro lado, como comunidad, tenemos derecho, digamos, a estar informados y a informarse también, ¿no? Entonces, esto quiero señalar, van a estar invitados todos los medios de comunicación de nuestra provincia y particularmente, bueno, los capitalinos en el caso del debate en Capital y también los medios locales en el caso de Chepes y Villa Unión, porque esto lo tenemos que construir entre todos. Entonces, es un espacio que nos tiene que ayudar a sostener y a fortalecer nuestra democracia, ¿no? Estamos convencidos de que en cuanto más informados estemos como ciudadanos, entonces mejores decisiones vamos a estar tomando y bueno, a eso apunta este debate. Nati, les recordemos a la gente cuándo, dónde, cómo tiene que hacer para participar. Bueno, el debate, como vos has dicho al comienzo, va a ser el día 23 de mayo en la sala académica de nuestra UNLAR a las 17 horas. Vuelvo a insistir en las condiciones de igualdad, de equidad para todos los candidatos y lo importante también en la articulación con las dos carreras y nuestra universidad de institucionalizar esto, de que esto no sea coyuntural, de que podamos lograr que todos los candidatos, cada vez que haya una elección, vengan a debatir a nuestra universidad y que nuestra universidad garantice esas condiciones de equidad. Sobre eso ponemos mucho énfasis, desplegamos muchos recursos humanos, materiales y demás para garantizar esto. Así que nuevamente todos convocados a todos, toda la comunidad universitaria, los ciudadanos de la capital, de Villa Unión y de Chepes, en el caso de las fechas respectivas, a participar de este debate, a informarnos y entre todos profundizar la democracia. Muy bien chicas, felicitaciones por esta iniciativa, gracias por estar acá, las despido y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque.